Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que no adorara, él me mintió, él me mintió Era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió Ah caray ¿Sí me mintió? A la cantante Amanda Miguel se le cumplió su canción Su pareja Diego Verdaguer aparece besando a Galilea Montijo Y ella no se queda callada Entérate aquí en el muro de la fama de todos los detalles De plano Amanda Miguel se quedó Con el corazón destrozado y el rostro mojado Bienvenidos Ella era una reina y al era un rey Era un reino de cuantos de amor Pero al final Diego Verdaguer lo arruinó Este compositor sorprendió a todos sus seguidores en Instagram En donde el intérprete de Volveré publicó una fotografía junto a Galilea Montijo Mientras se están casando A pesar de que únicamente se trata de una parte del videoclip de 2013 Titulado Voy a conquistarte Diego explicó en la descripción Que las fantasías se pueden hacer realidad Como la fantasía que él tenía con Galilea Montijo En su cuenta de Instagram Diego Verdaguer escribió Todos podemos crear en la vida una realidad deseada Entonces yo quise filmar y casarme con Galilea Montijo Y lo logré Este cantante quiso aprovechar la oportunidad Para también mandarle un mensaje muy positivo a sus seguidores Expresando que cuando más quieras algo Lo pidas con todas tus fuerzas Hasta que este se haga realidad Por supuesto siempre pensando en el bien común En cuestión de segundos Esta publicación se llenó de comentarios Y déjame te cuento que los más resaltados Fueron los de la propia Amanda Miguel Ella se mostró totalmente inconforme con esta publicación Digo está viendo a su esposo besándose con otra Y que todavía sea él quien lo publique A través de no solo un comentario Amanda Miguel expresó su sentir Ya que podemos leer Yo no deseo volver a ver a mi esposo Besándose con ninguna modelo, actriz, etc, etc En otro comentario Amanda Miguel escribió Solo que vos estás casado Mejor no postules eso Postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad En otro comentario ella afirmó Dobles vidas no funcionan A pesar de todo lo que ya había escrito anteriormente Amanda Miguel agregó que Galilea Montijo es muy hermosa Pero que eso sí Se debía de aclarar muy bien la relación que tenía Diego Verdaguer y Galilea Para que se evitaran ilusiones a futuro Acerca de Galilea Amanda Miguel escribió Galilea Montijo es divina Solo fue un video y besos Que en todo caso se deberían de evitar Por las dudas y para evitar posibles ilusiones La mayoría de los internautas le mostraron su total apoyo a Amanda Miguel Asegurando que efectivamente Esta publicación no tiene ni pies ni cabeza Ellos expresaron que la única y verdadera esposa de Diego Verdaguer Era Amanda Miguel Y así fue ayer, hoy y próximamente Esta publicación que demuestra el detrás de cámaras de este video Ya cuenta con miles y miles de me gusta Pero la mayoría de ellos se encuentran en los comentarios de Amanda Miguel Donde además podemos leer que varios internautas Le escribieron varios mensajes a Diego Verdaguer Reprobando esta publicación Algunos de ellos dicen No me gustó para nada ese beso Amanda Miguel es única Por más que hayan sido videoclips Se pudo haber evitado Solo tengo que decir que adoro a Amanda Miguel Que falta de respeto a tu esposa Ella es bellísima Podrías haberte quedado con tu fantasía Tú solo Como lo quieras ver No tienes razón en esto Soy tu fan desde los 14 años Y me gustan tus publicaciones Pero la de hoy Creo que está fuera de lugar Más respeto para Amanda Miguel La relación que tienen Diego Verdaguer y Amanda Miguel Es conocida Como una de las más sólidas del medio del espectáculo O al menos hasta el día de hoy Ellos llevan más de 45 años juntos Y en varias letras de sus canciones Hemos podido ver cómo se expresan Maravillas de cada uno Hace un tiempo A través de una entrevista Le preguntaron a la pareja ¿Cuál era el gran secreto? Para el éxito en su relación A lo que ellos respondieron Secretos no tenemos Ese es nuestro gran secreto Como era de esperarse Galilea Montijo Ni siquiera le dio me gusta A esta publicación Yo creo que después de ver tantos comentarios Galilea Montijo dijo Yo no tengo vela en este entierro Así que no me meto De igual manera El actual esposo de Galilea Montijo Tampoco ha dicho nada al respecto ¿Crees que lo hagan en los próximos días? Aquí en el Muro de la Fama Nos interesa muchísimo tu opinión Dime lo que piensas Aquí abajo en los comentarios No te vayas de este video Sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Estamos subiendo contenido todos los días Así que prepárate para mucho más Espero que tengas un excelente día Nos vemos pronto Bye